Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Lo que toque dar Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Tu entre mitos sufre, yaéy con sus puchero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entiero El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, como la demuestre que usted. Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. Galaxy Music. La pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Tú no es Miami, si, 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 guerrero bueno, si, 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 que hueta mi gente, tu sas, el parque de Chalu. ¡Gracias! 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 Recuerde usted que ahí llegamos nosotros a sellar el tanquecito e impedir que continúen expandiendo al medio ambiente toda la podredumbre e infección de que son portadoras, gérmenes dirigidos especialmente a tratar de dañar al pueblo cubano. Y oiga, le aseguro que en este programa vamos a estar viendo y mucho al respecto. Sí, mi gente, sí. Sé que anoche la pista quedó caliente y les aseguro que hoy no va a ser menos. Miren, solo les adelanto algo. Ustedes pueden creer que han terminado nada más y nada menos los garrapatones fraudulentos del sur de la Florida que culpando al guerrero cubano por lo sucedido en torno a Bisla Invidente y Pedrito Calvo. Sí, mi gente, sí. La garrapata de Potrero está culpando al guerrero. Increíble, ¿verdad? Claro, mi gente, claro. Todo es el show. Todo es andar el día entero con la matraca en la mano. Pero, mi gente, para comenzar hoy, les propongo actualizarlos sobre algo que, por supuesto, jamás escucharán de boca de los garrapatones inservibles. Oiga, apenas pocas horas de concluido el discurso por el Estado de la Unión en los Estados Unidos, oiga, ya se contabilizaban un montón de nuevos tiroteos. Sí, mi gente, sí. Así aparecen reflejados en los datos oficiales que se contabilizan por allá. Pero, oiga, mi gente, entre ellos hay tres tiroteos masivos. Uno en Luisiana y dos en Carolina del Norte. En el primero de ellos, sí, el de Luisiana, hay dos muertos y tres heridos. Y en los dos de Carolina del Norte hay cuatro heridos en cada uno. Pero, ¿qué resalta, mi gente? Sí, que entre los ocho heridos de estos dos tiroteos masivos en Carolina hay siete adolescentes. Oiga, y les recuerdo algo, eh. Recuerde usted que cuando ocurre allá les dicen adolescentes. Pero, si son cubanos, eh, incluso de mayor edad, siempre, siempre los llaman niños. Claro está, mi gente, claro está, que esos a los que llaman adolescentes, varios son niños. Y así lo refleja la propia prensa norteamericana. Sí, hay muchachos hasta de 15 años implicados en ello. Muchachos de 15 años que ahora mismo se debaten en un hospital entre la vida y la muerte. Ah, pero mientras esto ocurre, oiga, un poquitín más adelante, yo les voy a mostrar a qué se están dedicando ahora mismo los canaluchos y plataformas digitales del sur de la Florida, que por supuesto responden a los intereses de la industria del odio contra Cuba. Sí, para que comprobemos una vez más la hipocresía, la doble moral y la mitomanía que los caracteriza. Pero ahora, mi gente, ahora como les había prometido ayer, voy a tocar otro de los temas que mencionó el presidente Biden en el citado discurso del Estado de la Unión y que se relaciona directamente con Cuba. Bueno, de hecho, mi gente, anoche escuchaba un excelente comentario de la periodista Cristina Escobar en nuestro noticiero y coincidimos completamente en nuestros puntos de vista. Sí, mi gente, sí, es precisamente este uno de los temas que les anuncié ayer y va a tratar en los próximos días. Pero les propongo algo que ustedes creen si escuchamos al presidente Biden mencionándolo en su discurso. Y después, después, claro está, comentamos sobre ello. ¡Puló! ¡Albert Estudio! ¡Hemos lanzado un nuevo plan fronterizo el mes pasado! La migración y la migración irregular de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha bajado 97%, 97% gracias a ese plan. Sí, 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 usted lo ha escuchado bien. Claro, es la realidad, apenas una medida para restablecer el flujo de migración legal y ordenada desde Cuba. Oiga, ha reducido en más de un 90%, usted lo acaba de escuchar, ha reducido en más de un 90% precisamente esa emigración ilegal. Pero, oiga, vamos por partes, ¿eh? Les propongo a continuación, mi gente, escuchar algunos fragmentos de las campañas que con este anuncio se desbaratan completamente y año tras año han sido ejecutadas contra Cuba de manera perversa y mitómana, de manera, por supuesto, también genocida, para incitar a los cubanos a lanzarse a todo tipo de aventuras que ponen en completo riesgo su vida. ¡Puló! ¡Alex Estudio! Todos sabemos que de Cuba no sale una cáscara de huevos flotando si a ellos no les da la gana. Esta mazamba, esta cantidad de balceros a 7 millas, 10 millas, 12 millas, 15 millas, 40 millas, todo esto es porque ellos los están dejando salir. Ellos mismos los están impulsando para que salgan. Los cubanos donde se quieren ir es venir para acá, para Miami. Es Estados Unidos el único objetivo. Y por eso ellos han tramitado con otro gobierno la puerta abierta para que escape la presión social dentro de Cuba. Claro que se tienen que ir de Cuba, claro que la gente tiene que salir por la frontera. Mira el chiquito que acaban de encontrar el cuerpo flotando en el río Bravo, que trató de cruzar el fin de semana. Señores, la culpa de cada cubano muerto es de la dictadura cubana. ¿Lo vieron mi gente? Pues parece que no, ¿verdad? Parece que cuando hay una vía legal, ordenada y segura, y hay voluntad de ambas partes para resolver el problema, indudablemente se pueden salvar muchas pero muchas vidas. No, y esto no es todo, por supuesto, se salvarían muchas más. Y fuera aún más ordenado todo si no existiera el bloqueo asesino y brutal que desde hace llamas de seis décadas sufre este pueblo. Claro que lo sabe Malanga y sus puestos de viandas. Claro que emigraran muchas pero muchas menos gente. Indudablemente con lo que hemos visto hasta aquí, mi gente, no cabe la menor duda que el éxito que anuncia el presidente Biden de las medidas adoptadas para legalizar esa emigración. Oiga, archidemuestran que se ha jugado y por mucho tiempo, lo repito, con la vida de los cubanos. Sí, administración tras administración norteamericana, especialmente en la anterior, ¿verdad? Que además de detener todas las vías posibles para que los cubanos emigraran legalmente e incluso se reunificaran con los suyos. Claro, además de eso, todos sabemos, se implementaron más de 200 nuevas medidas de asfixia económica. Y dentro de todo ello, por supuesto, no ha faltado la incitación a la emigración ilegal desde Cuba, algo que han hecho de forma descarnada, sin sentimiento alguno. Algo que también, y lo saben las propias autoridades norteamericanas, le ha aportado mucho dinero a tristes personajes en el sur de la Florida, incluidos políticos. Esto demuestra también cuánto se ha manipulado y jugado con el amor familiar. Sí, mi gente, sí. Cuánto de manera descarada se ha atacado la familia cubana. Repito, se ha manipulado, se ha empleado en función de los oscuros intereses precisamente de esos tristes personajes de los que estamos hablando. ¿Ustedes entienden, mi gente, por qué desde el primer día los políticos de origen cubano del sur de la Florida están totalmente en contra de cualquier medida que regularice ese flujo migratorio? Pero les propongo algo que ustedes creen si vemos lo que en los últimos días han estado ellos diciendo sobre el tema. Claro, esto que vamos a ver corrobora lo que les estoy diciendo. Ponlo, Albert Estudio. Es que ese ha sido el gran chantaje de estos canallas, que es obligar a los Estados Unidos a que te den algo a cambio con tal de yo parar el flujo migratorio. Los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, gente que están, no estoy diciendo que el resto no tiene derecho a venir y pedir asilo político, pero sabemos que esos tres países están, esos ciudadanos, sobre todo los cubanos, están escapándose de una tiranía de persecución política. Entonces, esa gente, pensando los cubanos y los venezolanos, están cayendo en un pozo oscuro porque aquellos beneficios que tenían se han detenido por esta situación. Y desgraciadamente la administración del presidente Biden está tratando de congraciarse nuevamente con el régimen. Lo que pasa es que no ha podido por fuerzas y voces como la mía, la de Carlos Jiménez, la de Mario Díaz-Balárez. Lo vieron mi gente, claro, estos son los mismos mentirosos que se rasgan las vestiduras diciendo que les preocupa la vida de las personas. Vea usted como de forma descarada incitan a hacer travesías peligrosas, a emplear terceros países para llegar a los Estados Unidos o a jugarse la vida en el mar. Usted la ha escuchado con todas sus letras, incitar a que los cubanos lleguen por cualquier vía a aquel país y se acojan al asilo político, como sucedía hasta ahora. Si le faltaba alguna prueba para corroborar, repito, lo que hemos estado hablando en este programa, pues aquí la tiene. Pero mire usted si son brutos, si mi gente, si, si son brutos. Escúchela a ella misma contradecirse con uno de los datos que da sobre la emigración que ha llegado a la Florida. Claro, de inmediato usted se percatará que esa falsa imagen que tratan de vender, de que son los cubanos los únicos que emigran, que están huyendo de una tiranía, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más nos vamos a cerciorar que todo eso es la más absoluta mentira. Bien esto, mi gente. Ponlo. Alex, estudio. Entonces ya los estados, entre ellos la Florida, están llegando al tope, donde hay, han entrado 5 millones de personas que se pueden decir que son ilegales o bajo diferentes programas de inmigración. Lo vieron, mi gente. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos cubanos dicen ellos han llegado a Estados Unidos? 300.000, que es la cifra que están utilizando últimamente. Está bien, esa misma. Hagamos algo. Escuchen esto que en los últimos días ha estado reconociendo CNN. Sí, para que comprendamos una vez más que desde que surgió la humanidad existen las migraciones. Migraciones que fundamentalmente son por motivos económicos. Bueno, de hecho, mi gente, escuchen esto y usted comprobará que ahora mismitico, y escúchelo usted bien, emigran muchas más personas desde Estados Unidos hacia México buscando precisamente mejoras económicas que increíblemente las que emigran de Cuba hacia Estados Unidos como guerrero. Guerrero, eso tienes que demostrarlo bien. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Un refugio para migrantes. I grew up in New York. LA. Atlanta, Georgia. Aunque tal vez no sea el cruce de fronteras que ustedes esperaban. Los estadounidenses abandonan las costosas ciudades de Estados Unidos. Dirigiéndose hacia el sur a trabajar desde casa, en la Ciudad de México. Llego a mi apartamento, costaba alrededor de 2.500 dólares. ¿De una habitación? Un estudio. Un estudio. Aquí tengo un departamento de una habitación y pago 800 dólares al mes. El Departamento de Estado dice que 1.600.000 ciudadanos estadounidenses viven en México. Pero no dice cuántos viven y trabajan allí con visas de turista. Pero registraron más de 5.300.000 turistas estadounidenses que llegaron durante solo los primeros 5 meses de este año. ¿Lo vieron mi gente? Sí, efectivamente. 1.6 millones de estadounidenses están ahora mismo viviendo en México. Oiga, y lo dicen por lo claro, huyéndole a las impagables rentas y a la posibilidad de terminar viviendo en las calles. Fíjese usted que en este trabajo se aclara que son solo estadounidenses que se han asentado. No tienen los datos sobre los que han llegado a México con visas de turistas. Entonces, mi gente, nos mienten y nos engañan y desinforman a diario desde el sur de la Florida. ¿O no lo hacen? Pero mire usted, si a esta altura del programa, como siempre digo, está por ahí alguna garrapatica desperdigada, de esas que no entienden nada de nada, se los voy a poner más masticaditos. Claro, además de las contundentes pruebas que hemos estado viendo en este programa, les propongo, mi gente, ver la forma en que se transmite esta noticia, desde el que es mentiroso como ninguno, el canalucho 41 de San Nicolás del Peladero. Vamos a verla, mi gente, y después, después comentamos. Pero eso sí, les adelanto algo. Observen como esta gente no tiene sentimiento alguno. Como para ellos, por supuesto, la emigración ilegal desde Cuba es un sucio negocio que muestra a diario la carencia total de valores humanos que existe dentro de la industria del odio contra Cuba. Vean esto, mi gente. ¡Ponlo! ¡Alex, estudio! No quiero dar muchos detalles. Llega un momento que me separé de mi hermana, nos separamos. La tuve que dejar. Porque había que ya no estaba respirando. Había trabado mucha agua. Yo solo pensaba en mi mamá y en mi hija. Solo la dejé. En el corazón deshecho, sin fuerza de poder nadar. Un alto aquí, mi gente. Oiga, todos lo escuchamos. Realmente estremecedor y doloroso el testimonio de esta joven. Quiero que ustedes vean y escuchen bien lo que se dice al respecto en este pseudo canalucho de Miami. Y dígame usted si esto es periodismo. Es más, dígame usted si esto es humano. Es cremecedor, Erick. De verdad, algo espantoso y que pone de manifiesto una vez más el drama que está pasando el cubano que se arriesga a situaciones como esta. Perder la vida por buscar libertad. Ahí lo tienen, mi gente. Oiga, un verdadero medio de prensa ante un testimonio tan desgarrador. ¿Qué haría? Claro, mi gente. Claro que llevaría el mensaje a las personas de no aventurarse en ese tipo de locuras en el mar. Máximo en esta época del año, con el clima cambiante y severo que lo caracteriza. Claro que aconsejaría a las personas esperar por el parole, la reunificación o cualquier otra vía de emigración legal. Y esto, mi gente, mire, para no pedirle mucho a estos pseudo periodistas mediocres, porque realmente lo que debían hacer es ser sinceros con ellos mismos y pedir el fin de la guerra económica contra este noble pueblo, al cual un día ellos pertenecieron. Pero no, mire usted, prefieren continuar lucrando con la muerte, con el dolor de la familia cubana. Claro, porque recuerde usted que antes de llegar a este momento del programa, hemos visto todas las pruebas que demuestran como detrás de todo esto hay un negocio descarado y políticas intencionadas de alentar y lucrar con la emigración ilegal desde Cuba. Recuerde usted que el propio presidente norteamericano ha reconocido que apenas la implementación de una medida para la emigración legal y ordenada, oiga, ¿ha disminuido esto en más de un 90%? Entonces, mi gente, como siempre les digo, son todos estos canaluchos, sus pseudo periodistas y todos los que integran la industria del odio contra Cuba, asesinos en potencia, ¿o no lo son? Valdría la pena preguntarle a esa subnormal, ven acá, mi niña, entonces los millones de estadounidenses que emigran hacia México también están buscando libertad. Increíble, mi gente, como siempre les digo, la forma descarada y burda en que se burlan del intelecto de las personas, la forma descarada y burda en que subestiman a su escasa audiencia. Pero, mi gente, si ustedes quieren que yo les ponga otra prueba de la falta total de sentimientos, de los corruptos caras de tabla que integran esa industria del odio, oiga, les propongo escuchar esto que hace poquitos días estuvo diciendo Rosa María Payá, por supuesto, en ese mismo canalucho. Escuchen bien esto, mi gente, y después, claro está, comentamos por lo Alex Estudio. Nuestra petición muy clara es que reactiven el programa de refugiados. Hay probablemente cientos de activistas y desidentes que están varados en Centroamérica, en México y en otros lugares que venían en este camino tan peligroso, huyendo de la represión política, algunos de ellos prácticamente expulsados del país y que ahora están varados en Centroamérica y no tienen ni van a tener un patrocinador que se ocupe de ellos. Lo vieron, mi gente, resulta que ahora Rosita, sí, lo acabamos de escuchar, está muy preocupada, por, dice ella, cientos de activistas y disidentes que están varados en Centroamérica, bueno, dijo en Centroamérica y en otros lugares, gente que, dice ella, iba en camino para Estados Unidos corriendo todos esos peligros. Oye, Rosita, lo primero es que si tú los quieres para algo, ¿cómo también vas a salir a apoyar la emigración ilegal y desordenada? ¿Cómo vas a salir a apoyar que precisamente corran todos esos riesgos? Rosy, mira, Rosy, ya esa historia de que huyen de la represión política, no se la cree nadie. Mira, Rosy, Rosy, vamos a hablar claro aquí, no te la crees ni tú misma, te lo demuestro, mira lo que dice tu vocerito oficial al respecto. Opositores que todos terminan huyendo, escapando, salvándose, apostando por la vida, pero por la de ellos. ¿Estamos en un momento de la lucha en el que toda persona que se va es una baja para la lucha y para la libertad dentro de Cuba? ¿Usted tranzó? Así se llama, tranzar. Cuando usted acepta, ¿te vas a no meterte preso? Sí, me voy. Usted ha hecho una negociación, gústele o no. Usted le quiere decir como a otra forma usted lo ha hecho. En el lenguaje, en el argot popular, usted ha tranzado con una dictadura. En su beneficio propio, no en el de la lucha. ¿Por qué siguen saliendo opositores, rostros conocidos de la isla? Casanilla acaba de irse de Cuba. Pero no vengas a decir que a ti te votaron de Cuba. Ustedes pactaron con la dictadura, que es diferente. Cuando a ti te deportan, cuando a ti te sacan, cuando a ti te destierran, que así se llama. Tiene que haber un juicio, una causa, un delito. Junior, tú, el Funky, Anameli, todos, Carolina, absolutamente todos aceptaron su pasaporte a cambio de escapar. Eso no es destierro. Esto todo es una payasada. Aquí no hay destierro. Como no ha habido destierro con ninguno de los anteriores. Cuando realmente lo que están saliendo, porque les da la gana de salir. Pero sería bonito para la causa. Pienso yo ver a un cubano desterrado, indignado, porque lo están desterrando y no celebrando. Ellos salieron del país porque aceptaron las visas. Entonces, yo creo que hay que hablar las cosas, caballero, con los términos correctos. Clarito, mi gente, ¿verdad? Sí, todos lo sabemos. Ellos mismos se mienten a ellos mismos. No, es increíble el nivel de estupidez que ha alcanzado esta gente. Pero, mi gente, miren, vamos a escuchar este pedacitico, por favor. Porque usted no me negará que es de lo más interesante que ha dicho Rosita. Recuerde usted que ya la escuchamos decir que hay muchos activistas y disidentes varados que están huyendo de la represión política, que algunos incluso fueron expulsados del país y están ahora mismo varados. Vean esto. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Hay probablemente cientos de activistas y disidentes que están varados en Centroamérica, en México y en otros lugares, que venían en este camino tan peligroso, huyendo de la represión política. Que no tienen ni van a tener un patrocinador que se ocupe de ellos. Que no tienen ni van a tener un patrocinador que se ocupe de ellos. Pero, ¿cómo, cómo, 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 Rosita, no van a tener un patrocinador? Rosy, tú solita prácticamente los puedes patrocinar a todos. Bueno, de hecho, Rosy, puedes coger tu 10 o otros 10, los puede coger tu amiguita la garrapata de potrero y así sucesivamente. Pero, Rosy, ¿cómo es posible que esos asalariados del imperio, que esos que le hacen a ustedes el trabajo sucio en Cuba, ustedes los dejen ahora abandonados así y te aparezcas tú, fresca y rozagante, en la televisión de San Nicolás del Peladero, a decir que no tienen ni van a tener un patrocinador que se ocupe de ellos. Rosita, 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 solo con la cantidad de dinero que le has tumbado específicamente a los trabajadores norteamericanos. Oye, Rosita, con todo eso te sobra, oye, para patrocinarlos a todos. De verdad que ustedes son unos delincuentes, pero de la peor calaña, ¿eh? Porque son delincuentes, mentirosos e hipócritas. No cabe la menor duda, puros desechos de la humanidad. ¡Ay, Rosy, Rosy, Rosy! Anoche me llamó, fue la pata de cloche, ¿sí? Dice que te está esperando como cosa buena aquí en Cuba, para cuando te deporten por terroristas. Dice que no te preocupes, que aún lo perversa, macabra y mala que eres, ella te va a dar todo el cariño que indudablemente hoy te falta. Dice que hasta te está consiguiendo un buen colchoncito allá por el guatao, pero como les decía al inicio de este programa, mi gente. Oiga, quiero mostrarles a continuación, increíblemente, a quien terminó poniendo como uno de los responsables directos de su bronca con Virla Invidente y con Pedrito Calvo, la agarrapata de potrero. Oiga, adivinen a quién, que ustedes creen, lo escuchamos. La verdad que el show y las mentiras de esta gente no tienen para cuándo acabar. ¡Porlo! Alex, estudio. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. ¿Tú quieres prueba de lo que yo te digo? Que llevo días diciéndote que hay grupos de muchachos inocentes que han llegado, que tú los ves, el trailer es malo, no me gusta cómo me está tratando la vida en Estados Unidos, el transporte malísimo, mataron a no sé quién en una esquina, ay, yo extraño mucho a mamá, ay, yo extraño mucho a papá. Mire, esta publicación que ha utilizado el guerrero cubano, el guerrero cubano, ponme ahí el video completo, Sandy, para que la gente vea qué es el guerrero cubano, qué es el guerrero cubano, ponlo sin audio y sin nada. Este video, guerrero cubano, lo está utilizando y es la queja de una jovencita que llegó aquí que no tiene trabajo y que qué mal se vive aquí, qué difícil es encontrar trabajo aquí. No, ¿vieron mi gente? Sí, sí, sí. Mientras él trataba el citado tema que le ha servido como show barato por varios días, miren ustedes dónde termina. Sí, termina atacando a aquellos muchachos que por supuesto no tienen relación alguna con el guerrero y deciden exponer sus verdades personales en redes sociales. Oiga, mi gente, ni siquiera con un matiz político, lo que exponen son realidades de lo que se vive ahora mismo por allá. Pero claro, mi gente, claro, y relacionado directamente con lo que hemos estado viendo en este programa, cuando se dice la verdad en redes sociales de cómo son las cosas por allá, eso le afecta a ellos sus planes para continuar alentando. La emigración ilegal que, recuerde usted, incluyen como plato principal mostrar una Cuba sin esperanza alguna y por el contrario, un San Nicolás del Peladero donde todo se puede. Cuando apenas alguien es capaz de decir lo que siente o hablar algo sobre la realidad que lo circunda, de inmediato salen las hordas neofascistas linchadoras para tratar de liquidarlos. Mi gente, es lo que siempre les digo, pretenden mantener aquella comunidad secuestrada. Lo acabamos de escuchar con todas sus letras, ya no solo le impiden a la gente ejercer su libertad de expresión. No, ahora ni siquiera les permiten decir cómo se sienten o a quién extrañan. Resulta que ahora en San Nicolás del Peladero es malo hasta extrañar a sus padres. Pero mi gente, ¿por qué la garrapata de potrero hace esto? ¿Por qué atacar a esos muchachos que no tienen nada que ver con el tema que él estaba tratando? ¿Por qué la coge con ellos si a diario se dicen cosas muchas más duras? No solo desde canales de televisión norteamericanos, oiga, incluso desde los propios que pertenecen a la industria del odio contra Cuba en el sur de la Florida. Oiga, hasta cuando le conviene para sus intereses mezquinos y económicos, la propia garrapata de potrero dice cosas más duras. Escuchamos mi gente, apenas dos ejemplos al respecto. Les adelanto algo, nos van a hablar el alcalde de Jayalía, sí, esto lo dijo hace apenas un par de días, y también la propia garrapata de potrero, para que comprobemos una vez más cómo de forma completamente injusta pretenden linchar a personas, repito, por solo decir lo que sienten. ¡Ponlo! ¡Alber! ¿Qué estamos viendo en Jayalía? Sin duda ninguna, se están viendo dos o tres familias viviendo en una casa, se está viendo el efficiency tradicional que siempre se ha hablado, no solamente en Jayalía, pero en todas partes del condado, se están viendo varias familias viviendo ahí, y entonces este último fenómeno del RV, que se usa normalmente para ir de vacaciones, parqueado en casa de una persona, con una familia viviendo dentro. Mira nuestra bella Miami, hablando de izquierda, mire cómo está. Mire la cantidad de desamparados, esto no se veía, esto no se veía, se veía en alguna parte del downtown, donde ya estaba, se agrupaban comúnmente, esto son nuevas zonas, nuevas zonas, y esto se debe a la cantidad de gente que llega, que no tiene familia, que no tiene nada. Ahí lo tienen mi gente, oiga, la muchacha de las imágenes, solo se refiere al no haber podido conseguir trabajo, pero usted los acaba de escuchar a ellos dos, reconociendo que la gente no tiene donde vivir ahora mismo, si, los que están llegando allá, repito, una buena parte, no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna, y de hecho, muchísimas familias están inventando de todo, para poder acoger a los suyos. Repito, no lo dice el guerrero, lo acaba de reconocer el alcalde de Jayalía. Pero mi gente, si la propia garrapata de Potrero, ha tenido que reconocer, que ahora mismo las calles de San Nicolás del Peladero, están llenas de cubanos desamparados, de esos que han llegado y no han tenido oportunidad alguna, entonces, ¿por qué cogerla con esa muchacha? Mire usted si son descarados y abusadores, pero eso no fue lo único, escuchen esto otro, mi gente. ¡Ponlo! Alex Estudio. ¿Usted quiere prueba? ¿Vio que Guerrero Cubano lo está usando? ¿Qué Guerrero Cubano lo está usando? Mire aquí el mensaje inocente, la muchachita que acaba de llegar, imagínate, somos todos hermanos, sangre de la misma sangre, hermanos de la misma tierra, tenemos que querernos, tenemos que recibirnos, todo eso es manipulación. Todo eso es manipulación. Pero qué casualidad, la muchacha que se queja al Guerrero Cubano, la muchacha que se queja al Guerrero Cubano, pácata, la utiliza, pácata inmediato. Óyeme, cientos de miles, bueno, 300 mil cubanos han llegado, el Guerrero Cubano, el Guerrero Cubano encontró la directa de esta muchacha. ¿Usted se da cuenta? Hay un plan, es evidente el plan que hay, de meter aquí gente que desanime la lucha, gente que divida el muro rojo, echar a fajar cubano contra cubano, crear este tipo de situaciones como el del cumpleaños de BIS, ese es el plan. Ahí lo tiene mi gente, Otis, mira Otis, coge un momentico el pañuelito y límpiate la boquita porque aún debes tenerla embarrada, sí, embarrada por hablar lo que tú sabes. ¿Qué les dije mi gente? No les había dicho desde el inicio de este programa que ahora resulta que todo lo que se ha armado en torno a los bretes y chismes de la garrapata de Potrero en San Nicolás del Peladero es una operación del guerrero cubano. Oiga, usted lo acaba de escuchar, dice él que yo tengo un plan de meter gente allá que desanime a los demás, que divida lo que ellos llaman el muro rojo y que esa operación está destinada a crear situaciones como las del cumpleaños de la invidente. Increíble mi gente, de verdad, cuando usted creía que lo había visto o lo había escuchado todo en San Nicolás del Peladero se nos aparece la garrapata de Potrero con esta subnormalidad. Ah, y por cierto, Oti, vete preparando porque como había anunciado, te tengo una sorpresita para los próximos días. Sí, Oti, sí. Una sorpresita que va a demostrar una vez más que careces completamente de moral para atacar absolutamente a nadie. Una sorpresita, Oti, y esto es lo último, no te adelanto más nada, una sorpresita que va también a demostrar tu estrecha alianza, escucha bien, tu estrecha alianza con proyectos de lo que hoy llamas la dictadura de Cuba. Sí, Oti, sí. Espéralo, porque te aseguro algo, tengo todas, pero todas, las pruebas. Como guerrero, sí, Oti, sí. mi gente, y con esto me despido por hoy. Recuerden ustedes que mañana es viernes y es el sagrado día de atender la prenda. Así que aquí estaremos guerreando. Hasta mañana, mi gente. ¡Adiós! ¡Adiós!